Nos vinimos a Los Colorados con la Ruta del Fuego porque una alumna del taller hizo un contacto con Natalia porque vino acá a hacer la visita turística que tienen de la Cueva del Chacho y todo el recorrido. Y surgió esta curiosidad de la cooperativa, de la comunidad en querer aprender cerámica para usar su recurso natural que veían que lo tenían y no sabían cómo trabajarlo y como bueno justamente de eso se trata el proyecto digamos llegar a las comunidades interesadas en aprovechar sus recursos naturales. Pertenecemos al departamento de independencia, Patquía, y bueno, somos uno de los distritos del departamento que se llama Parágilos Colorados. Somos 72 habitantes y 24 familias en total. Vivimos de la cría de cabra, la actividad principal. Después hay algo de vacuno también y bueno, después está la parte fuerte que desde el año 2012 hemos emprendido con la parte de turismo. Yo soy la presidenta de la cooperativa de provisión de servicios El Chacho de acá, de la localidad. Tenemos diferentes emprendimientos que con ese camino digamos ya de que usar las cosas del lugar, los que nos ofrece nuestro Pachamama, la naturaleza que es tan divina y que tenemos todo en el lugar y por ahí no sabemos cómo usarlo, cómo implementarlo. Y hoy hicimos por primera instancia el recorrido de territorio tratando de conocer los suelos arcillosos en los que hemos recogido cuatro tipos de arcillas. Hemos descartado una y han quedado tres. Ahora quedan en los preparativos de la pasta de esta arcilla para luego hacer el taller de construcción. Para nosotros es muy importante poder acceder a esa capacitación que te enseñan en los diferentes lugares que hoy fuimos. Nosotros recogimos diariamente y sabemos, hemos pasado miles de veces por los lugares y saber que ahí estaba la arcilla. Hoy, bueno, ya lo sabemos, ya sabemos dónde la encontramos, a dónde está, cómo tiene que, cuál es la consistencia que tiene que tener esto. Así que eso nos sirve muchísimo. Todo esto es pensado para justamente el rescate de la cerámica ancestral, de tratar de recuperar esa alfarería de esos pueblos alfareros que vuelvan a resurgir y hacer de este proyecto un proyecto sustentable. Se autoabastezcan, digamos, de este material como para hacer sus utensilios, para tener también venta al mismo turista que también se lo piden. Es algo que tiene gasto cero porque por ahí se dificulta hacer un emprendimiento que tengas que gastar o salir a comprar de acá algo. Y en esto no, porque te lo ofrece toda la naturaleza. Así que bueno, para nosotros es importante poder trabajar de todas las cosas que hay en el lugar. Así como el alga yobo, por ejemplo, nosotros tenemos el emprendimiento a base de harina de alga yoba y también lo único que tenemos que hacer es cosechar el alga yoba. Y bueno, de ahí es todo trabajo, es un proceso. Y bueno, esto es casi lo mismo, así que... A los colorados yo le canto a esa tierra con cariño. Le canto a los alga yobales, también le canto a los ríos. ¿Cómo no voy a cantarle a esos cerros rojizos? En el 88, venimos acá en Colorado. Después se creó por el cerros cariño, justamente. Porque en este lugar vivían las personas que trabajaban las vías, estaban en esas casitas durmiendo. Así que... Y bueno, después, en el 90, cuando se levanta el cerros cariño, ahí quedó un pueblo muerto, digamos. Porque todo dependía del tren. El agro trae el tren, la mercadería trae el tren. Entonces, todas esas familias que trabajaban las vías tuvieron que ir. Quedaron sin trabajo, ¿no? Se explotaba el bosque, ¿no? Con abragis que había para ahí, carbón, leña. Entonces, todo se acababa y se vendía en el tren. Entonces, se le hizo el tren, que era un pueblo muerto, que no... Quedaba sin agua, quedaba todo así. Las familias que tenían animalitos fueron las que se quedaron, ¿no? Pero como no tenían agua, tenían que ir a la costa de Velasco, acá. Cuando ya llega la luz, ahí ya cambia. Entonces, este... Ahí se empieza ya. Y bueno, hay chicos que fueron, chicos de familia de acá y que están volviendo hoy. Y aparte de eso, bueno, dos en dos, el turismo, la cooperativa que empezó a trabajar. Queríamos organizarnos, primero y principal, estar conformados como una institución dentro del pueblo, dentro de la comunidad. Hemos decidido conformarnos como cooperativa de... como una especie de unión, ¿no? En busca de ese objetivo, que es el desarrollo productivo del pueblo. Buscar el hallazgo también en el lugar. En busca de oportunidades, digamos. En el año 2012, nos dieron la matrícula de la cooperativa desde Nación, desde INAE de la Nación. Y bueno, ahí empezó el camino como cooperativa en el mundo de lo que es el cooperativismo. La cooperativa es el ente, digamos, que está a cargo del manejo de la reserva en sí. Somos 19 guías, los que hacemos en diferentes actividades, ofrecemos diferentes alternativas también para el turista. Tenemos, por ejemplo, las cabalgatas, hacemos ciclismo, trekking, senderismo también. Este, varios circuitos con diferentes duraciones. Contamos la historia del pueblo. Después tenemos la historia de la cueva del Chacho. Este, por el caudillo, uno de los caudillos más importantes de la provincia, que se ha repuqueado en esa cueva. Este, después tenemos toda la parte arqueológica, donde los aborígenes nos han dejado ellos sus rastros, que es lo más importante que tenemos. Y bueno, es parte también de nuestra historia. Petroglifos, morteros, vasijas, todo lo que se va encontrando en el lugar. Los últimos dos años hemos tenido más cantidad de gente, más demanda de gente que nos ha visitado y que nos ha elegido como un lugar turístico dentro de la provincia por la fuerte promoción que se está haciendo también. También desde el gobierno nos han podido solucionar el problema de lo que es el internet para el internet, que es algo esencial hoy en día, ¿no? En la Semana Santa pasada tuvimos alrededor de 7.000 personas. Un hecho histórico para nosotros. Hay materia prima, sí, 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 sí. Entonces los distintos pueblos que tengan ese recurso natural, que quieran acercarse, que quieran también querer hacer cerámica ancestral o saber de qué se trata si no lo saben. O sea, hay comunidades que haya algún rastro o conocimiento de cómo se trabajaba también antes, porque lo sabemos, sí. Pero si hay alguien directo, digamos, que haya quedado en esa memoria por alguna abuela, por algún tatarabuelo, bisabuelo, alguna idea, algún conocimiento, sería algo totalmente enriquecedor saber de esa técnica que quizás la desconocemos. No soy arqueóloga, no soy geóloga, pero bueno, siempre voy indagando y preguntando cuando con la misma bibliografía que existe, uno se va informando y en la práctica va resolviendo. Pero bueno, yo sueño con encontrarme con alguien que haya heredado en su memoria algún conocimiento sobre esto, ¿no? Volver un poco el tiempo atrás de lo que hacían los aborígenes, lo mismo con el tema del alga yobo, ellos hacían también lo mismo, se alimentaban del fruto del alga yobo, así que que vuelva a surgir es algo importante, algo impactante para nosotros. Me parece un aporte bastante importante cultural, no solamente cultural, patrimonial, sino también para los pueblos, para que tengan también una salida laboral que no sea siempre que tengan que tener un trabajo dependiendo del Estado mismo y que ellos con sus propias herramientas puedan salir adelante y sin necesidad de inversión. Lo único que tienen que invertir es en su trabajo, en poner ellos en marcha como su unión de comunidad y trabajar colectivamente, comunitariamente para poder lograr el objetivo. Hoy en día las mujeres se animan a salir, que no sea solamente cuidar los hijos o atender el marido o ir a hacer las tareas domésticas, digamos en la casa diaria, se pueden hacer esas cosas y mucho más. Cuando estábamos en uno de los lugares que habíamos ido a Hectra de la Arcilla, me emocioné porque vi eso, ¿no? Que iba mi mamá con el bastón y una sobrina mía que tiene 13 años, con esas mismas ganas de salir adelante y trabajar. Así que imagínense, nos vamos a estar orgullosas. Trabajando entre todos pueden lograr tranquilamente con esos recursos naturales, la construcción de sus piezas, de sus vasos, de sus cuencos, de sus ollas, de todo lo que ellos necesitan.